Volvemos a las lesiones cerebrales. Y justamente al respecto, esta es la palabra de la doctora Carolina Giribaldi La Rosa, la doctora que llegó en la ambulancia al lugar de los hechos. Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado, sin signos vitales. Esa fue la condición del paciente cuando llegamos. Y tenía colocado un dispositivo, un DEA, de desfibrilación automática. El DEA te censa el ritmo cardíaco y te dice si el paciente tiene ritmo cardíaco o no. En este caso decía que no. Y da órdenes el DEA, te dice que inicie el masaje cardíaco para estimular a que ese corazón, si es posible, vuelva a latir. Estaba fallecido, no tenía ningún signo vital. Bueno, tenía varios hematomas en el rostro. Y había uno que era atípico, era particular, porque tenía una forma de zigzag. No, lamentablemente falleció por un derrame cerebral masivo, producto de traumatismos. Y no por un RCP que no fuera funcional, en todo caso. Mal hecho, no. En todo caso, un RCP puede ser no efectivo, pero no producir ningún daño. Tristeza, lo que da esto es tristeza, porque esto es un reflejo de la sociedad. Una sociedad violenta, con poca educación. Doctora, ¿nunca Fernando Báez Sosa respondió a los estímulos? No, nunca. Las marcas, ¿no? Hablar de la marca de zigzag en el rostro y en la zapatilla. El otro día contaban de la marca de sangre en la zapatilla. Fíjate una cosa y la otra, ¿no? Cómo son compatibles también. Pero, Sebastián, queremos saber cómo sigue después de este cuarto.